Música La carrera de aquí al portón Ah, pero yo ya sé si se sienta ahí No, pero nos vamos a meter en el saco Ah, yo pensé que es que sí No, no, no sé de Loreto Nos vamos a meter en el saco Y el primero que llega al portón Invita al pan con café en la tarde Ah, pues va, va Va, pero Despacio, espera, que no me he metido Métase ahí No, 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 no voy a salir de tramposo Usted tampoco Va Va Espérame, que yo no me he metido Vaya Va, espérate De la dirección del palo, va, mira La llave ¿Para allá? Sí, para allá, pero vivo ahí con la plasta Pues sí, ahí no, no se va allá No, porque si no Hay que cerrar ahí Pero mira, si no No voy a estar en la edad de pesita Porque no me va a decir Estas en vez de trabajar o jugando ¿Anda? Ah, pues sí, del portón loco nos van a hacer Va, va, pero a la cuenta de tres ¿Así? No, pero no Vamos a saltar El que venga primero ¿Así? Ah, pues sí No, pero tranquilo Fíjate que yo creo que la reje Fíjate ¿Por qué? Yo tengo un saco más grande que el suyo De otra vez, pues De otra vez, pues De otra vez Démosle, papá Uno Dos Para allá Sí, hasta allá el portón Espérate que voy a hacer un sujeto de pipi Agarre bien el cachinflín No va a dejar que caiga, va Démosle, papá Uno Dos Dos Tres Ay, me duele, papá Te lo voy a hacer Ay, me duele, papá ¿Qué? Ay, me duele, papá Guácala Ay, no El día fue de Pupú y ahora ¿Qué haces ahí? Prima Aquí limpiándome ¿Limpiándote de qué? Mira, de Todas me llené Grasa que no es Sí, grasa No, pero ya que a veces me llene del pupo de la vaca Yo también Aquí es típico y lo peor es que siempre digo voy a comprar unos zapatos cerrados Porque mira siempre ganan chacletas Estas cosas pasan, uno se llena de todo Sí Es que los muchachos ya están por terminar todo el trabajo Qué bueno Qué bueno que estén haciendo las actividades tal cual se las pedís Sí Pero pasó algo Y es a tu cara Ahora yo no tengo esa cara de sospechosa Ahora si no que un poco molesta Es que vas a creer que José me dice voy a ser lagartija Y yo ay cómo si todo seco Porque todo sequito Con un viento fuerte quizás se lo lleva La cosa es que vas a creer como que era lagartija de esa De verdad y bien feo A ver cómo quedaba lo hizo bien feo Más que... Ay no me dio Hasta el calofrío me dio Se parecen quizás y por eso te asustaste Bien feo Pero yo ya no te voy a decir nada Porque ya te dije vos te das a la broma con él Lo del agua ¿Qué pasó? Te quería venganza Esa fue la venganza no fue broma Pues te digo las venganzas no te llevan a nada bueno Y si vos la haces tenés que aguantarte que el otro te haga Yo aquí mira yo no te puedo defender y decir lo voy a aplicar descuento Porque sería injusta si yo hago eso Porque si vos lo bañás Él te va a estar haciendo cosas Pero es que también es la manera como uno pide las cosas Le decís lagartija y él piensa que es animal Quizás no era ejercicio o cosas así Porque a veces uno se equivoca Ay de verdad las va a hacer Y cuando lo hizo así Ay no los animales también andan ahí pues No pero y de esa lagartija que es de eso así ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? Hasta me asusta que era arrancar esto Pero así y yo pensé Porque así se llama un ejercicio No ¿Cómo hacían? Son pechadas Ah chiste Pechadas Pero unos le dicen lagartija Ah porque entonces lo están confundiendo Pero no Eso se llama pechada Y es para esta parte Se ve de pechos pectorales Y les trabajan hasta vices y trices A los hombres Vaya la cosa es que yo pensé que de esas iba a ser Y sale con su ayuncada Bueno yo le hubiera dicho por esa grasa Mejor ya ni se tire porque con solo verlo Y ya aparece la tija Si yo le dije que me había asustado Pues si como no te vas a asustar Que si que bien feo Mejor venite y te limpias bien No me vas a andar ahí llena de grasa Es un gran puente de mirada Ay la recarguita de la que está Lely Buenas Te voy a vender Salga Lely ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Ah chiste! Quien a ver que mi abuelo me dijo que le pueda limpiar el granero a usted Ay mire Tiene un montón de gorgojos ¿Gorgujos? Si, unos animalitos así que pican el maíz ¿De veras? ¡Ajá! ¿Qué peligroso haces? ¿No había usted? ¡Mentira! ¿Qué trabajador? ¿Usted sabe más que yo? Mire, disculpenme que lo interrumpa Pero quiero que me haga una recarguita ¿Una recarga? Si ¿Y el celular que lo haya hecho? ¡Aquí está mire! Ahí tiene ¿Qué veces verdad los niños? Como no saben, a los agarran y me ponen a jugar Ah si, así es Y a veces, mire una vez me mandaron una recarga de 5 dólares Y dije a ver a quién ¡Mmm! Pero bueno ¡Bendecido! Aquí anota su número, ya sabe, ¿verdad? Me voy a equivocar porque mire que varias ocasiones pasa De que anotan un número mal y otra persona se adiviana ¿Y esta foto que tiene aquí con el tocayo? ¡Aaah! De mentiroso Está muy cerquita pero está buena, está buena Mira ahí está, ahí estuve ¿De 100 dólares? ¿100 dólares? ¿Me entiendes? De 1 dólar, de 1 dólar De 1 Ya estuvo Ah ya cayó, confirmación ya ¿Ya ves? Ah Ah Ahí después Melene, no me salga como Nora, ya le dije Es que, aquí estoy estando bien Va Sólo porque con usted confío Si, si Adelina, no se preocupe Mire Melene, yo le quería preguntar, no se va, ¿cómo usted me ve este vestido? Pues yo ve lo enamorado Me queda bien No, mire, yo que no, yo no le puedo decir Buenos días Hola vecina, buenas Hola ¿Qué tal Adelita? Bien, bien ¿Qué le ofrece vecina? Mire, yo le repito, yo no le puedo decir cómo se ve porque no quiero tener problemas con mi Marillita Yo respeto al tocayo, yo tengo mis códigos, ¿verdad? Así que, en caso omiso a eso, no puedo decirle nada yo pues Mire que usted está muy bien de Melendez Porque, como le acaba de decir, tiene sus códigos y respeta a Marillita Sí Y aunque usted no se lo haya dicho así en afán de malicia No, no es así Usted como así, le pide una simple opinión, pero me llega, me llega Así es, usted sabe Adelita, usted sabe Mire más hombres así, le queda bonito Ah pues sí Cree vecina, yo siento que me hace ver más gorda Pues yo no me la pongo Pero es que a veces uno se siente así todo raro, pero la vecina la ve diferente, por eso yo le estaba preguntando a Melendez No, es por eso le digo que le queda bien Ah, porque la se ve sin todo así Pero... Me la arregó Pero no dijo Ahí, la vecinita también Yo también Mire, esta Está sentada Voy a ir a hablar a la Marillita, disculpe, ahí seguimos hablando después Así que muchas gracias Adiós Adelita Estas son horas de trabajo, por favor vaya Deme la mano por favor Sí, yo entiendo, yo entiendo que es trabajo, pero tengo que hablar a la Marillita, ¿verdad? Sí, pero le puede llamar en... Pues sí, en su ratito libre Sí, eso sí, pero la recarga Si necesitaba tu cumplea Va a trabajar pues ¿Tu permiso? Adiós Gracias, oye De nada, ahí me la paga de verdad Se la recarga aquí y se queda... Chalala, chalala, chalala Es que me lees usted, pero mire que huevo más fiel va ¿Qué? ¿Ruta tienes? Mire, ahorita vecinita ahora tengo pepino y jocote No sé qué quiere usted Pero mire que los pepinos... Los jocotes están bien ricos vecina, mire, ve Yo ya me comí unos Espera y vea Déjame, déjame estos pues así, sin... Ah, sí, bueno, puede llamar No, vaya pues Nomás para no ir hasta allá a los terrenos ¿Qué tienen? Mire, esta basura ahí aquí Ya ve, pues... Ve, becilita, sería 25 si yo te mire esto Es una otra basura, ve Que lo limpia usted Cómo no, pero es que como... Si se vea tiene ruido, va Entonces por eso se pasa Entonces levanten y sacúralo No vale, eso voy a hacer Un asilo también que se lo vели Vaya, ¿eh? ¡Vamos a meter aquí! ¡Vamos a meter aquí! ¡Vamos a meter aquí! Gracias.